Sabar, estamos nosotros pregonando que Cristo viene pronto. Yo quiero decirle en esta hora de manera especial, querido amigo, esta palabra seguro que usted la recordará toda su vida, porque la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, es una palabra viva. Por eso, en esta hora, yo le digo con el poder y la autoridad que Dios me ha dado, no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio que estoy predicando, que estoy pregonando, que estoy entregando, es la palabra de Dios. Así, querido amigo, que yo quiero decirte en esta hora, sonríe, que Cristo te ama y te quiere salvar. Estamos ubicados en la carretera General del Rosario, número 31, en Taco. Estamos al lado de la churrería Miriam, en lo que le podamos servir con mucho gusto. Amados hermanos, que Dios les bendiga de manera especial. Y no olvides, querido amigo, sonría, que Cristo le ama y le quiere salvar. Que Dios les bendiga.